Bienvenidos a mi cocina Hoy vamos a preparar ají picante Este video es una petición de Angie Vargas y de Manuel Rebolledo Así es como lo preparo yo Es una receta muy sencilla Los ingredientes que vamos a utilizar son Ají picante, el de su preferencia Yo en este caso estoy usando ají rocoto Pueden usar más cantidad de ají o menos De acuerdo a como les guste El grado de picor que quieran Bueno vamos a usar también una cebolla blanca O cebolla de huevo como le decimos aquí en Antioquia Dos tallitos de cebolla rama Incluyendo la parte de la hoja verde Dos cucharadas de cilantro La cebolla blanca, la cebolla rama y el cilantro van picados finamente Dos cucharadas de aceite Cuatro cucharadas de vinagre O cantidad necesaria Luego les explico porque les digo que cantidad necesaria Sal y pimienta al gusto Empezamos la preparación Lo primero que vamos a hacer es licuar El ají con el vinagre y lo reservamos Aparte en un bowl agregamos la cebolla blanca La cebolla rama, la sal y la pimienta El cilantro Revolvemos todo muy bien Agregamos el aceite Integramos nuevamente todo Y agregamos la mezcla que tenemos licuada El ají con el vinagre Revolvemos todo muy bien Y estamos listos para envasar nuestro ají Yo les digo que cantidad necesaria Porque pueden querer que quede un poquito espeso Entonces le merman el vinagre O si quieren un poquito más líquido Le echan un poco más de vinagre Bueno, así es como queda nuestro ají Debemos conservarlo de preferencia en la nevera Como ven es una receta muy sencilla Pero es riquísimo Así es como yo lo preparo Espero que les guste en especial a ustedes Angie y Emanuel Si lo ponen en práctica me gustaría que me dijeran Qué les parece en los comentarios Buen provecho Hasta la próxima Y gracias por ver